San Luis de la Paz punto com desde la calle Rayón Casi Esquina con Iturbide para transmitir la caravana de Día de Reyes 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Y aquí estamos en esta noche de viernes 5 de enero de 2024 para presenciar esta caravana de Día de Reyes en la que la gente de aquí de San Luis de la Paz ha salido a las calles y ya están aquí todas en las banquetas llenas esperando la pasada. De los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Gracias a todos por acompañarnos aquí en San Luis de la Paz, en el resto del estado de Guanajuato, la República Mexicana, en los Estados Unidos y nuestros amigos hasta en Argentina. Y ya aquí vemos a media cuadra a la patrulla de tránsito municipal encabezando esta caravana de Día de Reyes 2024. Y pues aquí como ven todas las banquetas aquí en esta calle Rayón están llenas. La gente está esperando la pasada de los Reyes en esta noche que llegan aquí a San Luis de la Paz a dejar los juguetes a todos los niños que se portaron bien en el año pasado. Un saludo para Ale Ale hasta Dallas, Texas. Y esta caravana pues empezó aquí en la central camionera, luego va a seguir aquí por Rayón, va a subir allá en Niños Héroes, el jardín principal, mina, guerrero. Para terminar allá en Matamoros, frente a la parroquia de San Luis Rey, donde está instalado el árbol de Navidad. El árbol del Grinch, que por tercer año consecutivo aquí en San Luis de la Paz ganamos el concurso estatal de árboles de Navidad en el estado de Guanajuato. Poco a poco se acerca la caravana, es una noche bonita aquí en San Luis de la Paz. No hace frío ni calor, hace un poquito de viento, pero está agradable. Saludo para Lino Morales hasta León, Guanajuato. Y ya se escucha la banda de guerra, atrás de la patrulla del tránsito municipal. Saludo para Camilo Casas Conejo hasta Carmel Valley, California. Y quien es originario del municipio vecino de Victoria, Guanajuato. Y ahí vienen también los vendedores ambulantes, los comerciantes ambulantes, ofreciendo sus productos para todos los que están aquí en las banquetas. Saludos para Alfredo Mancilla. Quien envía saludos para la familia Mancilla Flores. Saludos para Angeli Gutiérrez. Saludos para Matamagui. Para Matamagui. Para Mauricio Cruz. Para Alejandro Ramírez. Quien envía saludos a la familia Rojas. De la colonia Lavanda, desde Mississippi. Saludos para Mauricio Cruz hasta Florida. Y bueno, aquí ya los dejamos a todos con esta caravana de Reyes Magos 2024. MES 2024. MES 2024. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias por ver el video. Gracias.